estamos con lanzón ganso y vamos a jugar una partida de edwards él es bien malo yo soy bien pero pero a ver si podemos ganar es bueno vamos aquí a aztec azteca no no space 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 equipos vamos a de 4 el gringo el gringo el open english qué es eso si yo aprende el inglés para eso tenemos secundarias que te ríes no me inglés te ríes porque sabe horrible sabe como tus nalgas y ponte el kit wey hay estos vatos quiénes son los van a robar los diamantes tuve para el sol ya me diste los sentimientos y güey dónde están los minerales vato aquí abajo donde entro en frente de mí donde está arriba de mi pendejo y dónde me meto ahí ya la encontré en frente de mí qué grosero eres vato por qué eres tan grosero conmigo entonces lo va a romper me das comida me das comi qué chingados qué pasó me resistió el perro wey qué pedo qué pedo por aquí wey tú buscó un par ya métete pendejo pues no puedo wey está petado aquí ya pues ya me mentí pendejo ahí tú te ves pendejo ahí está ya me mentí sí, dios ¿cómo que qué idiota? ¿cuál equipo vamos? ya, 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 al verga, ya al rojo ¿al rojo? sí ¿cómo que estoy lleno? tu pinche nabias vamos a otro ya al naranja a la marina puta madre me está el pinche de marina team lleno wey una al rojo a la una a las dos y a las tres team lleno estás así la guiado tú la neta ya estoy en el team rojo wey ya este vato ¿sabes por qué sea team lleno? ¿por qué? porque el team es de uno cuando no hay personas oye estos 40 que se manden a la que se haya la vierga hay entradas gratis wey para entrar a la vierga ¿eso qué? sí wey yo tengo entradas wey ah sí porque todos te mandan no ya tienes como 50 solicitudes la lista está llena de lanzas porque ahorita está en oferta ahorita ya me mandaste como 5 veces ahorita me mandaste como 5 veces a la verga ahorita está en oferta el autobús wey porque era gratis sí wey es gratis entonces ¿cómo que está en oferta? sí wey al 100% ahí está ya está gratis wey no estaba a 100 pesos ahora cuesta cero cuesta uno wey entonces la verga ¡eh otra vez! ¿y qué haces? ay no es pinche ciego haciendo el parkour wey aquí hay una TNT ¿qué pedo que dije mal? ok hay una TNT ¿ya viste? no ¿dónde? su puta madre pinche ciego ay wey como caga de risa bueno ya después de 2000 años con el lanzo ya entramos a una partida muy bien perfecto este mapa de juguetes que tanto me encanta no se llama juguetes pendejo se llama parque no te tienes que enojar wey es que estoy bien pendejo ni sabes inglés ya uy esto que va esto que va wey uy es que no son juguetes a ver ¿dónde hay un pinche peluche de juguete? ¿sabes cómo se llaman estas cosas? juegos si y si le agregas una u ¿qué es la verga? juguetes ¿qué te ríes? ¿qué te juguemos? ¿de algo? no me puedo reír bueno entonces es medio agresivo wey que peda cabez de la verga no wey lo que te recomiendo es aumentar los estos wey o sea actualizarlos ¿actualizarlos? ni que fuera una computadora wey ah pues mejorarlos wey como se diga ya sabes si pendejo ya no me sabes wey te andas de campero aquí ya lo mejoraste no lo mejoraste ah si lo mejoraste muy bien ya tengo espada de ya por favor todo porque yo dije que voy a comprar comida ¿verdad? ¿eso te copias de mi? no ¿te cuelas de mi fama ¿verdad? ¿qué dices? ¿cuál? a ver a ver ya vámonos wey ya lo están haciendo wey ya los están haciendo presta y todos mis bitches ¿qué eres así? wey es puente de nosotros wey ah no no es de nosotros ¿verdad? Si estan nosotros Uy esta aladera esta bien re ciego Esta el huevo Tu culo Que tiene wey? Huele a flores No Como no? Quieres oler o que? Que esta la verga Por si si me corta ves Ay wey casi me mato Si no veo wey quítate de frente Perdóname wey Que veas mi mosura Aqui hay una wey va Va bien cheto wey va re cheto Pero ya esta bien chido en pvp mira como lo mato Adios compañero Adios compañero Ay si wey yo hice todo el pedo Armadura Ah bueno Si me alcanza te la hago No wey fuera cura Te la hago Si me alcanza wey Si me alcanza Bueno ya Si me alcanza Nosotros que Que equipo somos? Ah rojo verde Somos el Naranja O el amarillo Incazu incazu me van a matar No me matan Te mataron? Me mataron Wey me acaban de matar Te mataron Te mataron tambien Eh wey nos llegan Nos llegan Nos llegan Aguanta Es que no tengo problema yo los cubro aquí a ver si nos tratan de ya nos llegó un willy rex que pedo, esto va a ser fácil entonces un vegeta digo ay no manches, estoy hacks el vato ya lo maté wey hicimos un team bien chido que pedo, que pedo te están secuestrando o que comida, ah si tengo comida ya wey vamonos wey donde estas a donde, ah digo de que te voy a hacer para el centro no no no, tenemos puente y ya tienen para el centro wey si wey se cae, hay que ir está para acá wey dale bien, te vamos al centro si wey, este es el medio tu puta culo ahí están los diamantes los estoy viendo con mis ojos ya, ya los agarre 30 diamantes wey, me alcanzan full hierro con 20 lios ay que ah ya déjame no manches traigo un chorro de lag wey me va a tirar el vato ni modo ya vale wey no le puedo golpear este dato es hacker o que pedo ¿es el cristian? no wey es un game no se que verga gamer dragon culo ahí está, ya le puedo golpear ya le puedo golpear ahí está, muerto pinche pro gracias ay wey, un cristian el cristian me va a matar wey no wey, no te no manches el pinche no cae dos metros me estoy haciendo la armadura en nuestra taberna un lanzo wey ah, me asustas vato lanza tu culo wey ya deja de asustarte que lanzaste mi culo ¿a dónde lo lanzaste? ¿eh? ¿me diste diamantes? estos camperos ya nos empezaron a clastear a huevo se fue cristian por no, pinche y pendejo creo que lo banearon si wey jeje tengo un chorro de manzanillas ahora si me voy a hacer ándale 23 manzanas ¡ya! ¿dónde está wey? vete, no ven ya voy, ya voy ya voy ya llevo, ya llevo este vato es más hacker que yo wey ahí está ya lo maté eh, nomás quedamos ellos dos nosotros dos digo ay, ¿por dónde wey? usa por aquí pendejo donde soy yo deja mató su huevo madera su puta culo voy a hacer un pico de diamante wey listo ya lo tengo voy a ver si tienen opción si tienen opción y me quedé sin speed ya tengo ¿qué va a hacer wey? lo rompe el huevo ¿qué va a hacer? roto wey a huevo te mataron no, idiota se me olvidó comprar comida este vato aquí está wey ya, ya no tú que tienes? nada ¿o este wey? aquí tengo tengo ojos tengo cara ok, gracias quieras saberlo wey ya voy llegando wey ya voy llegando me faltan dos islas ahí están ya los encontré ¿apena? hijo de tu puta madre te va a matar y este vato más hacker no se puede ya me voy de aquí me mató ahorita vuelvo venga, esto ya me cagué no mames wey puta hacker te mató me mató me mató por qué lado por qué lado por qué lado por dónde están los diamantes wey en la isla no sé qué oye ya los vino mames wey es hacker pinche hacker de mierda no te preocupes no te puedo pegar ¿qué pedo? ya soy pro pipi wey no te destruir el puta no puede wey no puede que mira que aquí estoy aquí no entiendo porque el vato mira nomás el vato el vato el vato tengo espada wey mátalo tampoco tengo espada wey te hijo a ver rezos de venga a tu madre ya valió con el hacker este vámonos wey su madre vámonos wey viene mátalo 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 no me hagan un manche hacker lo huevo lo maté no mames la verga lo mataste lo mataste lol no mátalo 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 m Gracias.